hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en un nuevo capítulo de hard world y bueno nuestro objetivo aparte de sobrevivir y encontrar comida va a ser hacernos un arco necesitamos mucha madera y el arco más que nada nos va a servir para cazar así que bueno he conseguido mirando el banco de pruebas banco de trabajo y todo eso la verdad es que te amplia mucho los temas de construcción y pero necesitamos mucha madera mucha 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 madera para hacernos un arco creo que son 50 50 piezas y bueno tenemos un banco hecho ahí arriba pero me parece que desaparece o al tiempo de construirlo porque hay otro banco no sé si puedo trabajar con bancos que no son míos ahí arriba también he plantado unas semillas que he visto que te pueden encontrar frutas y la fruta pues te puede ayudar bastante a sobrevivir aunque no te da mucho mucho alimento a ver aquí voy a probar el banco viendo bicho moverse no sé si son bichos o son personas pero eso de vez en cuando tengo que mirar de actuar siempre puede actuar con un banco que no soy mío bueno de momento tengo 66 puedo hacerme el arco ya está cayendo la noche voy a tener que subir también a hacer una hoguera munición materiales a ver dónde estaba el arco en armas arco de madera de momento es el único que podría hacerme artesanía no puedo todavía bueno tengo que arrastrar lo que necesite tengo arrastrarlo aquí artesanía ahora sí y tengo que hacerme también 2 municiones ya tenemos el arco tenemos esto que es bastante bastante importante vamos a vamos a subir para arriba donde tengo yo los frutos y todo eso y vamos a hacer el campamento temporal que bueno vamos a hacernos la comida bueno comida no vamos a hacerlo a hoguera mejor dicho para calentarnos aunque de momento parece que aquí no hace mucho frío mientras que no me pide el frío la verdad es que voy a estar aquí cogiendo un poco de cosas de temas vamos de materiales y un poco de madera que también me va a hacer falta me ha matado es un simpático un simpático me ha encontrado que bueno lo hay lo hay a montones y bueno es primero que me topo es primero que me topo en este juego tampoco he jugado mucho pero bueno gente así no vamos a encontrar no pasa nada me jode que no conozco el mapa no sé dónde tengo las cosas bueno mi campamento que me ha hecho pero bueno tengo lo bueno es que por lo menos parece que conservo todo esto que es importante no sé si es cosa del server o es cosa del juego pero se conserva lo la herramienta no sé si él me la podrá robar de mi cuerpo pero yo por lo menos me la llevo al limbo bueno cabrea bastante cabrea bastante porque ya tenía muchas cosas tenía tres de ambas que no sé todavía para qué valer ambas pero para algo vale hay gente son frutos son frutos me van a ir muy bien esto lo ha plantado alguien porque ahí también una mesa de trabajo bueno frutos voy a cómerme uno de momento porque de momento como que vamos de estamos recién desaparecidos pues tampoco y voy a tengo que coger madera a ver si encuentro madera eso es lo más importante porque tengo que hacerme una hoguera pronto vaya vaya mamón eh vaya mamón pero bueno que vamos a hacer es parte de estos juegos no si no se le va bastante aburrido la lástima es que me ha pillado y no he tenido la agilidad todavía en este juego para cambiar rápidamente a a la lanza a la lanza y claro la lanza hace menos daño que el pico hace menos daño que la lanza supongo no hay madera por esta zona en algunas zonas que bueno esto está bastante bien que en algunas zonas que sean unas cosas y abundan otras no me fío es que soy los pasos así como dobles no me fío mucho por ejemplo aquí en esta zona no hay madera evidentemente hay o muy poca a ver si aquí se ve ahora que veo piedra lejos eso es algo de madera eso es el móvil el móvil no es del juego es el mío y siempre se me olvida ponerlo en silencio vamos a coger esta maderilla cago en los simpáticos que me dan por tocar las pelotas esta es la misma vida que en el anterior vídeo o sea que llevaba ya bastante tiempo aguantando pero bueno esta carretera no sé si era la misma que me encontré son cuatro semillas también de las plantas no tengo que ir pensando en hacerme ya ostia se ha venido para mi el cabrón me asusta y todo tengo que empezar ya a pensar en hacerme una hoguera a ver el aburador eh artesanía hoguera creo que ya puedo hacérmela no? esto es alguien vale tengo que hacerme también flechas a ver vamos a comerla pero estoy bien válida no sé muy bien para que son todavía las flechas esas la la el área esa que te sale bueno vamos a encender la hoguera y vamos a aguantar aquí un poquillo no me he quedado con el nombre pero como lo tengo en el vídeo ya lo tengo fichado para el siguiente para la siguiente vez bueno a lo mejor el nombre también está en los huevos también de que me mate quizás por ahora voy a matar yo pero bueno a venir el tío con todo lo básico a matarme porque mira que va a ir con una lanza el tío me va a echar un par de pelotas hay que decirlo usa el botón derecho para empujar vehículos supongo que será si se queda sin gasolina he visto en algún vídeo también que hay con vehículos hay buggy y cosas de esas y caer incluso cual pero no sé si están ya construidos los tienes que buscar y hacerte con ellos o si o si tienes que construirlos tú de alguna manera buscando cosas o materiales o algo todavía no lo sé lo están matando por ahí Van Singh fue asesinado por hipotermia bueno hipotermia no hay nadie que se llame hipotermia sino que el flip bueno se ha hecho hoy día vamos a coger la madera restante de momento aquí desgraciadamente pues no podemos hacer nada a ver que voy a probar con la lanza no sé si es una piedra o eso es un conejo pero bueno había que probar la fecha pues va a ser no sé si tengo una de serie de de del arco eh como tendrá un poco de caída voy a ser de espiritores de la fecha pero voy a probar municiones me hacen falta de con que se ve una flecha pues no tiene flecha a ver y hacer una flecha que cuesta a ver por qué se puede hacer de ya flecha No tengo recursos todavía, falta dos de pedernal, osea que tenemos que pegar golpes a las piedras. Siempre me quedo corto, por un poco. Bueno, dentro de poco a ver si nos buscamos las mañas para hacer una casa y debo ver como se hacen todavía. No se como irá el sistema de construcción. Más o menos he visto algo, pero no me queda con la tela. Como todavía desconocía el sistema del juego. Puesto que lo veis te suena a todo chino. Cuidado que cuando digo algo raro hay que mirar. No se como se pone en tercera persona. No se si será. Esto es más o menos arriba. Va a quedar tercera persona ahora y ahora como se pone en primera. Mira esto. Lo diré con la Q igual que en el Minecraft. Bueno, a ver. Quiero ver como se pone en la primera persona. P, 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 P. Me estoy lungando un poco todas las teclas. Una tecla será. Agacharse. No se como se pone a ver. Voy a mirarlo aquí en opciones. Indicaciones. Controles. Macharse. Correr. Accesos rápidos. Saltar. A derecha. Invertireje. Sencillidad al ratón. Accesor rápido. Corte de voz. Equip automático. Caludo. Caludo es? No se debe seleccionar. Y como es cambiar de cámara? Panamá. Voy a construcción Live. Vamos dentro del botón de dividir pila, control izquierda, no pide perspectiva, F2, silencio. Vale, pues ya lo sabemos. Ahí sí, ahí sí le he dado. Vaya tiraco, vaya tiraco. Tenemos mucha piel, bueno mucha piel, te llevamos bastante piel. Ya en el otro perfil que es lo que más me joda, mejor haber perdido porque para hacernos la mochila. Pues la piel era bastante importante. Por el momento, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación? A ver, más madera. También tengo comida, como también la necesitamos, pues también no la vamos a comer. Según tengo entendido la fruta creo que se pude. Así que la fruta sí tenemos que ir comiéndola. Cuanto más corramos y más vida física tengamos, pues más baja el tiempo de la comida. Si os dais cuenta, cuando estamos haciendo una actividad, con el tiempo estimado que necesitamos para comer, pues baja. Así paramos, por ejemplo ahora está en 17 minutos. Tuve 24 y me parece que ahora va subiendo, 36. Va subiendo. Vamos a probar otra vez. A ver, ¿dónde está la lanza? Hostia, la lanza la había dejado ya atrás. ¿Dónde está mi lanza? Me he sabido cogerla. Joder, macho. Ya tienes que hacer una lanza. Ya sabes ahora dónde está. Ni idea. Va a costar menos hacer otra, porque además no es muy costosa hacerla. Me la goto. Me la goto. Me la goto. Vamos a coger esto. Por lo menos tenemos bastante semillas, vamos cogiendo semillas. Es tan importante para el caso de morirnos de hambre. En el caso de que nos moramos de hambre, mejor que estemos muriéndonos de hambre. A ver, para aquí no se ve la lanza. Así que yo creo que lo que voy a hacer es... He visto que me la goto más ahí. No, me la goto naranja. Naranja más bien, porque ahí con las semillas parece poner naranja. A ver, no se me va. Bueno, vamos a meternos aquí a la construcción de artesanía. Vamos a poner armas. Vamos a poner esto. Un 10 de madera, que quieras que no. No, hostia ahí. Necesito 10 de pedernas, que eso sí me jode. Eso sí me jode porque el pedernas lo necesitaba bastante. Es que yo no he visto la lanza, no sé si no estaba o no sé. Porque no he visto la lanza tampoco cuando... El ámbar no me cabe. Necesito el ámbar. Así que voy a comerme la fruta. El ámbar no sé muy bien para qué vale todavía, pero sé que es importante porque todo el mundo está con decir que el ámbar es que tal y el ámbar igual. Así que el ámbar es importante. Voy a picar un poco más. Entonces voy a picar con el ámbar. No sé si suelta el expérez tal. Algo ni piedra. No sé si suelta el expérez tal. Es un ciervo, el cabrón, ponelo a un conejo cuando te rima. Es un ciervo, un cervatillo. Y no podemos hacerle nada porque no tenemos lanza. O si es un ciervo. Si es un ciervo, si. Un ciervo, ¿eh, tia, yo? El ciervo ataca. ¡Quita, bicho! Vaya, hostia, espera. Tiene una polla, guardo dibujado. Tiene un pene dibujado. No sé quiénes cojones se encargará de hacer todo eso. A ver... Voy a comer una naranja, a ver si... Voy a coérmela, viejo espacio. No sé cómo en cojones dibujas pollas porque, vamos, esto no está muy bien visto, que yo lo recuerde. Dibujan pollas los paquetes. Y una de las cosas del cervé, que lo he visto en varios vídeos. Creo que lo que sí podemos hacernos es solo la flecha. Si necesito flecha. Parece que no sé si puedo hacerme solo una. A ver, armas, herramientas, armas... Flecha. No sé cuántas flechas me darán con 5 de pedernal. A ver... 5 flechas. No, pues tenemos 5 flechas. No, más dentro hay hielo. ¿Cómo las habrás cobrado entonces? Bueno, vamos a comer otra fruta. Es que la fruta, al final... Muy poco espacio. Necesito hacerme una mochila. Vamos a comer la fruta. Vamos a probar cómo va la flecha. Creo que el vídeo lo vamos a ir cortando entre poco, que más o menos ya hemos visto cómo va esto. Creo que es un conejo, ¿no? Vale, cuanto más tiempo lo tenemos cargado... ¿Y esto muere o no muere? ¡Esto no muere! ¡Ni se mueve! Esto está mal, ¿eh? Está bugueado. Bugre. Espérate que no cambia de... Se ha quedado bugueado el arco. No cambia de arma. A ver... No cambia. Se ha bugueado. El vídeo no responde. Vale. Ya sé por qué no se ha quedado bugueado. Bueno, chicos, pues... Aprovechando que ese vídeo no responde, es una putada que no veas. Espero que las flechas no me la hayan cobrado. Porque es una putada. Mira el pobre. Se queda herido ahí. Es un mini bambino. Y bueno, chicos, por eso. Lo vamos a dejar ya. A ver si luego responde. Y a ver qué tal todo. De hecho, se conecta. Y nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. El próximo capítulo vendrán más cosas y también vendrá algún directo seguro. Cuando ya tengamos algo más o menos sólido. Para plan casa, plan cama y todas esas cosas. Nada, chicos. Muchísimas gracias. Sabéis que el like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Bienvenido al canal de Noets. Dame un me gusta y suscríbete. Y a favoritos si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés. Salud. Bienvenido al día de Noets. Bienvenido al canal de Noets. Botale a la Compensation annoyed. También suscríbete. ¿Te gusta? Por favoritos. Y que te verás que de permiso estar. 55mm. ¡Tarririri!